¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José, aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una sesión más de este programa en que estamos tratando de ayudarte, ayudarnos, aprender a cómo vencer las preocupaciones sin que nos afecten. Porque tú y yo, todos tenemos siempre algo que se atraviesa en el camino, algún imprevisto y se convierte en preocupación. Pero ¿cómo hacer que esta preocupación no se convierta en enfermedad? ¿Cómo hacer que esta preocupación no se convierta en insomnio? ¿Cómo hacer que esta enfermedad no sea algo que nos impida vivir con alegría y sobre todo con fe? Esta es una tarea que tenemos que hacer todos. Y comenzamos el día de hoy con las historias. El gran educador San Juan Bosco recomendaba que quien desea progresar debe tener un cuaderno de apuntes donde anote, lo que sí le ha producido buenos resultados, pero también lo que le ha resultado mal y le ha traído fracasos. Cada uno de nosotros, si ha tenido el cuidado de ir anotando lo que le sucede, sin duda que ya puede completar un cuaderno de cien hojas con este título. Es decir, cosas tontas de las cuales soy culpable o por lo menos responsable. Quizás muchas de ellas son tan personales y tan estúpidas que nos avergonzaríamos de dictarlas a una secretaria o de escribirlas en letras fáciles de leer para cualquiera. Sin duda que cada uno de nosotros puede redactar y firmar lo que San Pablo escribió hace casi 20 siglos. He sido un necio y mis equivocaciones han sido innumerables. Cuando releemos nuestras anotaciones y las críticas que nos hacemos a nosotros mismos, podemos obtener una gran ayuda para resolver el más difícil de los problemas que cada uno tiene, el saber gobernarse y dirigirse a sí mismo. Fíjense que a la juventud en Estados Unidos le hacen leer y estudiar detenidamente la autobiografía de Franklin. Este es uno de los pequeños libros más provechosos de la humanidad. Franklin, el inventor del pararrayos, fue escribiendo sus experiencias alegres y amargas, provechosas y dañinas desde que tenía 20 años. Y ya en su ancianidad se atrevió a publicarlas. Sí, no le dio pena decir los errores que había tenido. Durante 200 años, este pequeño libro ha sido reeditado continuamente y jóvenes y viejos lo leen con especial provecho. Su método de ir anotando lo que sucede y de tratar de sacar provecho de las experiencias amables o amargas ha sido imitado por muchos. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuenta este sabio que al ir anotando sus experiencias y al dedicar cada día siquiera 5 minutos para examinar y calificar sus actuaciones, sus actos, descubrió que tenía 13 defectos. ¿Cuántos tendremos nosotros? ¿Los sabremos? ¿Los habrás notado? Y así, por ejemplo, se dio cuenta de que perdía el tiempo en cosas inútiles que le gustaba discutir y que al principio le parecía tiempo casi perdido el que dedicaba a leer. El juicioso Franklin comprendió que si no eliminaba estas desventajas no llegaría muy lejos en el éxito y la perfección. ¿Y qué hizo entonces? Pues poner en práctica el gran método que inventó Pitágoras hace 25 siglos y que consiste en examinarse uno cada noche acerca de lo que dijo, hizo y pensó durante el día y analizar lo bueno y lo malo que practicó y cómo fue su lucha contra los propios defectos. Y sucedió que Franklin se hizo una libreta donde anotaba cada día con signos más o con signos menos sus victorias o derrotas en la lucha contra sus defectos y así llegó a ser uno de los hombres más estimados de su país, habiendo empezado siendo un simple y pobre obrero. Este ensayo lo han hecho muchos personajes con notable éxito. Con razón San Ignacio de Loyola lo puso como obligatorio para todos los jesuitas, examinarse cada día para lograr corregir los propios defectos. Un pensador de fama mundial dejó escrito, toda persona se porta como un ser estúpido durante cinco minutos cada día, pero la sabiduría consiste en no pasarse de ese límite. Ojalá que nosotros no lo pasáramos nunca. El agudo pensador Pascal dijo hace 300 años, Cuantos más pequeñitas sean las cosas que lo hacen a uno estallar en ira, más pequeñita es la personalidad que uno posee. Esto es una verdad patente. Quien tiene una personalidad defectuosa y raquítica, se enfurece por la menor crítica o la más pequeña censura que le hagan. Y se le olvida lo que repetía el sabio Salomón. Más favor te hace quien te recuerda los defectos que tienes para que te corrijas, que el que vive alabándote y felicitándote más de lo debido. Un psicólogo daba este consejo, esfuércese por corregir sus defectos antes de que los demás los exageren y los publiquen. Porque una cosa es cierta, que nada hay oculto que no llegue a saberse. Esto mismo lo dijo Jesucristo. Por lo tanto, tratemos de poner remedio a nuestras debilidades y de corregir nuestras, vamos a llamarle tonterías, antes de que los enemigos tengan la ocasión de publicarlas, porque las dirán muy exageradamente, como siempre se acostumbra a hacerlo. Cuando el presidente Lincoln, que no era ningún estratega ni especialista en asuntos de guerra, mandó trasladar imprudentemente unos batallones en plena guerra, de un sitio donde los necesitaban mucho, a otro, donde no hacían casi falta, su ministro de guerra se opuso a cumplir tal orden y exclamó furioso, ¿es el Lincoln? ¿Es un estúpido? Pero, ¿qué sucedió entonces? Que le contaron a Lincoln lo que el otro había dicho y el virtuoso presidente respondió, si el ministro dijo que soy un estúpido, debo de serlo porque él casi nunca se equivoca en lo que afirma. Voy a estudiar mejor este asunto para ver si en verdad me equivoqué. Y estudió el asunto y fue a ver al ministro y ya no trasladó los batallones y su ministro y sus demás colaboradores se dieron cuenta de que estaban tratando con un hombre que aceptaba las críticas y en vez de dedicarse a enojarse, a rabiar, se dedicaba a remediar lo que no estaba muy bien. Entonces, ¿por qué no imitar esto? Tú y yo deberíamos hacer algo parecido cuando la gente nos critica, porque no podemos tener la pretensión de acertar más de tres veces de cada cuatro. Si Einstein, el inventor de la teoría atómica, decía que él se equivocaba en más del 10% de las cosas que decía y hacía, ¿qué vamos a afirmar nosotros? Una gran pensadora decía, hay tres opiniones, la que los demás tienen de nosotros, la que tenemos de nosotros mismos, y la verdadera. Y esa verdadera opinión es la de Dios, que sí conoce todo a la perfección. Los demás nos critican negativamente, pero cuando el río suena, piedras lleva, dice el dicho. Nosotros nos podemos poner una venda en los ojos del alma para no ver muchas de nuestras fallas, pero Dios, que sí ve todo exactamente, desea que hagamos un esfuerzo por corregir aquello que en nuestro comportamiento esté equivocado. Y todo esto lo podemos conseguir en parte aceptando las críticas que se nos hagan. Fíjense amigos que durante un tiempo era una estrategia de los educadores para que los jóvenes analizaran sus acciones positivas o negativas, sus aciertos, sus errores, que escribieran un diario. Y así cada joven al escribir lo que hacía cada día se podía enorgullecer de sus avances. Pero también el maestro le decía hay que escribir las cosas negativas porque si no se reconocen con humildad se seguirán repitiendo. Y por esta razón, aún los psicólogos de hoy día, como dicen allá en el sur de nuestro continente, los psicólogos de hoy siguen pidiendo que aquellas personas que están siguiendo una terapia se vayan analizando, se vayan autoanalizando y escriban las cosas positivas y las cosas negativas. Si tú lo haces, te felicito. Y si no, será bueno comenzar a hacerlo. Les comentaba que muchos maestros, educadores o incluso psicólogos les recomiendan a aquellas personas a quienes están dirigiendo que escriban un diario. Y por supuesto que el diario les sirve en esa corta distancia de una semana, dos semanas, tres semanas para ir analizando cómo van avanzando. Pero estos diarios la gente también los puede conservar durante varios años. Y si tú tuvieras un diario de este tipo, ¿qué pensarías dentro de 25 años? Cuando hayan pasado cinco quinquenios y analices el modo en que has actuado, te vas a reír mucho de las tonterías que hiciste. Porque no somos seres de lógica, sino más bien seres de emociones. No obramos porque las cosas deban de ser así, sino porque nos gustan o nos desagradan. Somos como una débil barca que viaja por entre un tempestuoso mar lleno de olas de emociones. Que nos alaban, qué alegría. Que nos critican, qué rabia y desilusión, pero pensamos en realidad cuál es la calificación exacta que merece nuestra conducta de cada día, nuestra conducta actual. Un viejo profesor se propuso ponerle calificaciones a su juventud y escribió, el joven que yo fui hace 40 años era un creído, altanero, demasiado satisfecho de sí mismo, ávido de felicitaciones y de aparecer bien. Bueno, qué bueno es aprender del pasado y si este hombre siguiera siendo igual, significaría que entonces no ha avanzado nada. ¿Qué calificaciones podremos poner nosotros dentro de 25 años a nuestra conducta actual? ¿Y para qué esperar tanto tiempo en calificarnos en todo caso? ¿Por qué no dedicarnos más bien con un poco más de seriedad a corregir esos defectos que los demás tanto nos critican? Y aquí, permíteme una nueva recomendación. Cuando tú sientas que te enfurezcas porque crees que te están condenando injustamente, ¿por qué no haces una pausa y te dices a ver, un momento, estoy muy lejos de ser una persona perfecta? Si grandes sabios reconocieron que se equivocaron en el 10% de lo que hacían y decían, tal vez, yo me esté equivocando no un 10%, sino en un 20% de lo que digo y de lo que estoy haciendo. tal vez sí merezco las críticas que me están haciendo y si es así, pues tengo que agradecerlas y sacar de ellas algún provecho. El gerente mundial de la compañía Pepsodent recomienda a sus colaboradores que guarden cuidadosamente las cartas que les llegan con críticas para su compañía, para sacar de ellas el mayor provecho posible y enmendar, corregir lo que no le gusta a la gente. Y la compañía Ford envió no hace mucho una circular a sus empleados pidiéndoles que sin temor enviaran a la dirección sus críticas sobre todo aquello que, según ellos, no estaba funcionando bien en su empresa. Otro tanto hacen las compañías Toyota, Carvajal, Sony, etc. Parece como que estos ejecutivos están recordando lo que repite siete veces el bellísimo libro de los proverbios. Triunfa quien acepta ser corregido e instruido. En cambio, fracasa quien no acepta la corrección e instrucción. Ahora les cuento una táctica que produjo muy buenos resultados. Era un vendedor de productos Colgate-Palmolive. Le iba muy mal en sus ventas y corría peligro de que lo echaran del puesto por los pocos pedidos que estaba consiguiendo. Entonces, se puso a pensar en qué podía estar la falla. Quizás no estaba en los productos que vendía porque tenían ya fama internacional. Así que, se dijo, yo creo que la falla está en mí, en que no sé ganarme a los clientes. ¿Será que me falta entusiasmo? Y se propuso un método atrevido pero que le dio excelentes resultados. Cuando fracasaba en una venta, volvía otra vez a donde el cliente y le decía, mire, no vengo a pedirle que me compre, solo le pido que me conceda tres minutos de su valioso tiempo y me diga, usted, que sabe de muchas ventas más que yo y que ha prosperado muy bien, que usted me diga con toda franqueza qué notó de defectuoso en mi oferta de venta. Y por favor, sea franco, no disimule sus críticas, deme con toda valentía, con toda verdad, con toda honradez su consejo y recomendación. Este método le consiguió muchos amigos y muy valiosos consejos. ¿Y saben en qué terminó este tal señor Lettl? Pues llegó a ser el presidente mundial de la Colgate Palmolive. Como ven, como que sí le sirvió el aceptar ser criticado y corregido, ¿verdad? Tomando en cuenta esto, ¿por qué tú y yo no hacemos una provechosa experiencia? ¿De qué se trata? Detenernos un poquito y compararnos con estos tipos que han aprovechado todo lo que acabamos de descubrir, como el de Pepsodent o el de Lafford o el de Colgate o con el viejo profesor que calificaba su vida antigua, o bien con otros casos que nosotros conocemos y preguntémonos si en verdad pertenecemos al grupo de personas que aceptan la crítica para crecer y progresar. Conclusión de esta primera parte del programa Para que las críticas no me preocupen, me criticaré a mí mismo antes que los demás tengan que dedicarse a publicar sus críticas contra mí. Llevaré una lista de tonterías que he hecho para tratar de no repetirlas. No pretenderé que soy alguien que nunca se equivoca, quizás hasta en un 20% estoy cometiendo errores. ¿Pediré a otros sus críticas imparciales y constructivas? Claro, si es que mi orgullo es capaz de soportarlas y de esta manera iré creciendo cada día y venciendo mis preocupaciones. Y yo creo que a esto le podríamos añadir lo que decía Salomón. Triunfa quien acepta ser corregido, fracasa el que no acepta la corrección. Y hasta ahora hemos avanzado mucho en esto de las críticas y por lo tanto voy a hacer un pequeño resumen de cómo evitar que las críticas nos preocupen. Regla número uno. La crítica es una alabanza disfrazada. Significa que merecemos que hablen de nosotros porque nadie tira piedras a un perro muerto. Regla número dos. Ya que no podemos hacer que no llueva, entonces abramos el paraguas para que el agua no se nos meta por la nuca. Es decir, conseguir una santa indiferencia. Hagamos el bien lo mejor que podamos y dejemos que hable la gente. Nadie es más porque le alaban ni tampoco menos porque le critiquen. Regla número tres. Hagamos una lista de las tonterías que hemos cometido y critiquémonos nosotros mismos antes de que los demás tengan que publicar sus críticas contra nosotros. Aceptar que cada uno se equivoca, quizás un 20% de lo que hace y dice. Pedir a otros crítica imparcial y constructiva y pedir a Dios la fortaleza y la suficiente humildad para ser capaces de aceptarla. Como dice la Sagrada Escritura, quien acepta ser corregido e instruido podrá llegar a la sabiduría y al éxito. Como ven, amigas, amigos, poco a poco vamos avanzando en nuestras reflexiones que nos ayuden a enfrentar las preocupaciones y en el siguiente bloque voy a empezar a tratar el tema de la fatiga porque la fatiga también impide que demos lo mejor de nosotros mismos y a propósito de esto les cuento este chiste y tiene que ver con lo que tú y yo hacemos cada día, si le estamos dedicando tiempo al descanso, si estamos gozando de nuestro trabajo o simplemente vivimos como máquinas. Una persona le pidió al gerente de una fábrica que le diera tres sueldos al mismo tiempo por lo que el gerente le puso un trabajo en el que tenía que mover una palanca con una mano, otra palanca con la otra mano, una palanca con los pies y otra con la cabeza. Después de cierto tiempo el gerente se acercó a aquel hombre seguro de que le iba a decir por favor quíteme ya un trabajo no me importa tanto el salario pero quíteme alguno de estos trabajos y el gerente le dijo con cierta sonrisa disculpe ¿le falta algo? y aquel obrero le respondió sí me falta algo que me amarre en una escoba a la espalda para ir barriendo de una vez la habitación y así ganar otro sueldo. Aunque esto parece un chiste lamentablemente hay muchas personas que piensan únicamente en trabajar en trabajar en trabajar en ganar un sueldo y no piensan en gozar la vida no piensan en su familia no piensan en su salud y claro tanta fatiga traerá como resultado tarde o temprano enojos traerá rompimientos con la pareja traerá falta de diálogo con la familia e incluso por qué no decirlo la muerte. Estaremos hablando precisamente de cómo añadir una hora diaria a nuestra vida activa pero sin fatigarnos y sin hacer más de la cuenta. Compañera inseparable de la preocupación puede ser la fatiga. Quien vive fatigado se vuelve mucho más sensible a las preocupaciones. La fatiga llamada también cansancio disminuye la resistencia física y por lo tanto las preocupaciones encuentran el organismo más débil para poder defenderse del ataque de ellas. Así que quien impide la fatiga logra disminuir el efecto de sus preocupaciones quien evita el cansancio logra disminuir el efecto de sus preocupaciones. Sabios de fama internacional han demostrado que cualquier estado nervioso o emocional se calma notoriamente en presencia de un buen descanso o dicho en otra manera que a la gente que logra descansar debidamente le disminuyen mucho sus preocupaciones así que para impedir la fatiga y disminuir las preocupaciones la primera regla es descansar frecuentemente descansar antes de estar demasiado cansado así como dicen que hay que tomar agua antes de tener sed porque esto significa que ya estás deshidratado también hay que descansar antes de estar demasiado cansado o cansada los estrategas que dirigen los ejércitos emplean la técnica de que sus soldados descansen 10 minutos cada hora y saben que con este descanso logran un mayor rendimiento en los militares algo parecido hacen en el fútbol con un descanso después de 45 minutos de juego y en básquet y en el boxeo en el cual después de cada round descansan un poco esto sirve para qué para renovar fuerzas para responder a lo que las circunstancias nos están pidiendo en cada momento cuando éramos jóvenes estudiantes era frecuente ver a dos alumnos que se enfrentaban a golpes por cualquier ofensa por pequeña que fuera y como las peleas eran ya demasiado frecuentes los superiores idearon una sanción que produjo muy buenos efectos consistía en esto cuando dos jóvenes comenzaban a lanzarse puñetazos los demás llamaban a un superior que traía unos guantes de boxeo se los ponían y empezaban a lanzarse golpes pero sin tiempo de descanso sí sin tiempo de descanso cuál es el resultado qué pasaba que a los 20 minutos y a veces antes los dos peleadores estaban totalmente fatigados pero con el agravante de que el que dejara de lanzar guantazos era golpeado por el adversario y tenían que pedir que cesara la pelea entonces el profesor le quitaba el guante derecho a uno de ellos y éste le quitaba los guantes al otro el cual le zafaba a él el guante izquierdo y se daban la mano en señal de paz curiosamente a los 8 días de haber entronizado esta costumbre desaparecieron las peleas a puños porque nadie deseaba tener que golpearse que batirse a guantazos contra otro durante 20 minutos o más sin un solo minuto de intermedio para descansar y es que luchar sin descansar ocasiona un desgaste terrible cuando alguien tiene mucho cansancio le colocan en el cuello un aparato especial y las vibraciones de sus nervios producen un estridente sonido de sirena pero cuando ya ha descansado suficientemente le vuelven a colocar dicho aparato y ya el sonido no se produce ¿por qué? porque las vibraciones de sus nervios se han calmado y este experimento lleva a pensar que si la gente descansara más su nerviosismo sería muchísimo menor y por tanto sus preocupaciones disminuirían y ahora vamos a contar algunas historias a propósito de esto Winston Churchill cerebro de la segunda guerra mundial que dirigió a su país Inglaterra durante estos terribles cinco años trabajaba 16 horas diarias y no demostraba cansancio ni decaimiento ¿por qué? es que sabía descansar a tiempo después del almuerzo dormía una hora y varias veces durante el día se recostaba en un sillón por unos minutos así podía trabajar día tras día muy fresco y en buenas condiciones durante muchas horas el papa Juan 23 el llamado papa bueno era admirable por su perpetua alegría y su buen humor alguien le preguntó cómo podía vivir tan tranquilo con una carga tan difícil como la que él tenía que ejercer y respondió miren yo cada día después del almuerzo me recuesto en un cómodo sofá y duermo un rato este descanso me sirve para mantenerme alegre y descansado toda la tarde cuando la novia del famoso hombre de negocios Rockefeller Jr le comunicó a su madre que pensaba casarse con John la futura suegra le dijo no no te cases con ese perezoso porque me han dicho que durante varias veces al día se echa en un sillón a perder el tiempo sin embargo la muchacha se casó y después supo cuál era el secreto de Rockefeller durante varias veces durante el día descansaba solamente unos minutos tranquilamente en un sillón antes de estar demasiado cansado y así lograba mantener sus fuerzas energías y buen humor para seguir trabajando con eficiencia muchas veces lograremos con sólo cinco minutos de descanso trabajar varias horas fuertemente algunos famosos jugadores han declarado que si no se dedican unos minutos a descansar entre juego y juego se sienten luego completamente fatigados y ya no rinden lo suficiente la esposa de un presidente de la nación les explicaba así a sus amigas cómo lograba estar de buen humor de buen genio en sus numerosas reuniones así se los decía me acomodo en un sofá cierro los ojos y descanso durante 15 minutos luego ya estoy de buen talante para ir a charlar con todas las personas a Henry Ford el magnate del automovilismo le preguntó un periodista cuál era su secreto para poder trabajar tanto sin manifestar cansancio y esta fue su respuesta nunca estoy de pie cuando puedo estar sentado y nunca estoy sentado cuando puedo estar recostado y muchas veces atendía las consultas de sus ayudantes recostado plácidamente en un cómodo sillón como descansando ahora hablemos de la fórmula de Einstein a este famoso sabio le preguntaron cuál era su fórmula para producir excelentes rendimientos y la explicó así mi fórmula es trabajar mucho callarme en la boca y descansar a tiempo otra historia más Chetok célebre actor de cine cuenta que en sus primeros años de actuación se hallaba muy deprimido probó de todo tónicos medicinas vitaminas suplementos nada le servía hasta que al fin un buen amigo le dijo te propongo una fórmula concédete una vacación un momento de descanso varias veces al día cada día aparta unos minutos para descansar échate en un sillón y relájate sin pensar en nada por unos minutos de vez en cuando mientras atiendes a tus clientes colócate en una posición bien cómoda en la cual te sientas totalmente descansado unos años después sus médicos le dijeron usted recibió un milagro ¿quién se lo hizo? y él respondió el milagro de mi curación me lo hizo el descanso el saber descansar a tiempo si tú eres una persona tan terriblemente ocupada que no tienes ni siquiera una pausa de 15 minutos para descansar durante el día si eres joven te recomiendo ir consiguiendo medicamentos para tu futura úlcera y la jaqueca que te va a llegar pero si ya cumpliste los 50 compra todos los seguros de vida que puedas conseguir porque los entierros cuestan muy caros y llegan muy inesperadamente para los que no tienen tiempo para darse un descanso y a sus familiares les conviene que tú les dejes alguna herencia para cobrar tan pronto como tu cansancio te mande a la eternidad yo espero que este consejo no sea para ti que tú no seas de esas personas que se la pasan todo el tiempo trabajando trabajando fatigándose fatigándose haciendo que las preocupaciones se lo acaben poco a poco espero que seas de esas personas que como lo pide el mandamiento por lo menos un día a la semana lo dediques al descanso y a la oración todos sabemos que el trabajo es un valor el trabajo nos ayuda a ser creativos a prestar un servicio a obtener recursos para nuestras necesidades pero también sabemos que todos los valores cuando se llevan a extremos se convierten en antivalores de tal manera que si una persona trabaja en exceso y se olvida de su familia de su salud de sus compromisos sociales y muchas otras cosas más el trabajo se convierte en antivalor por esta razón la sagrada escritura nos dice que Moisés recibió de parte de Dios no de un terapeuta no de un psicólogo no de un consejero el mandamiento de descansar un día y dedicárselo a Dios antes de este mandamiento en todas las civilizaciones se trabajaba absolutamente todos los días y que tan importante fue a nivel internacional este mandamiento que encontramos en la sagrada escritura que en el día de hoy actualmente en todos los países todos los empleados los obreros tienen derecho por lo menos a un día de descanso y que nos dice la psicología también al respecto que cuando los empleados descansan regresan al trabajo con mayor entusiasmo con mayor alegría y por cierto se convierten en personas más eficaces otro momento en que la sagrada escritura nos habla de lo importante del descanso es cuando nos dice que Cristo se retiraba no solamente a orar sino también a descansar dos puntos importantes para que el trabajo se convierta en algo con mayores resultados con mayor eficacia Cristo oraba para que el trabajo que realizaba tuviera éxito tuviera profundidad pero Cristo también descansaba para poder tener las fuerzas físicas necesarias para enfrentar lo que los distintos momentos del día le iban exigiendo así que Cristo se retiraba a descansar y con esto nos enseña la importancia del descanso recuerdas que incluso en algunos momentos difíciles Cristo descansaba y hasta se quedaba dormido recuerda aquel momento en que los apóstoles tomaron una barca ya era de noche y empezó a soplar un viento muy fuerte la barca se balanceaba para un lado y para el otro y Cristo como estaba Cristo estaba dormido y descansando hasta los apóstoles tuvieron que gritarle y despertarlo para que les ayudara en aquella circunstancia y precisamente como Cristo estaba descansado y tranquilo se levantó y con toda la fuerza de su poder dijo detente cálmate y la tempestad se calmó así que si el mismo Cristo descansaba tú y yo que somos mucho menos que Cristo crees que no necesitamos descansar en algunas ocasiones el descanso puede ser la solución para que estés menos estresado o menos estresada para platicar con tus hijos o con tu pareja para tomar decisiones para poder comenzar la mañana con mayor entusiasmo porque hay personas que apenas se están levantando de la cama y ya están cansadas que es lo que pasa seguramente tienen un cansancio acumulado la Sagrada Escritura entonces nos enseña a descansar y ese día de descanso dedicárselo a Dios de distintas maneras con el culto asistiendo a la Santa Misa a nuestras reuniones dominicales pero también compartiendo y conviviendo con la familia y poniendo atención a las cosas que necesita el hogar a propósito de esto te voy a leer dos números del Catecismo de la Iglesia Católica este Catecismo publicado por Juan Pablo II que trata de responder a muchas preguntas que en el tiempo en que se publicó existían para la Iglesia número 2184 así como Dios cesó el séptimo día de toda la tarea que había hecho en la creación así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso la institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar cultural social y religiosa así lo dice este número voy al siguiente 2185 durante el domingo y las otras fiestas de precepto los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios la alegría propia del día del Señor la práctica de las obras de misericordia el descanso necesario del espíritu y del cuerpo las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión a la vida de familia y a la salud como puedes ver el catecismo nos explica que el descanso incluye no solamente el culto a Dios sino también a obras de misericordia al descanso necesario del espíritu y del cuerpo y también a responder algunas necesidades familiares y aquí me detengo un poquito ¿por qué? porque también la familia puede ir teniendo problemas que si no se atienden como una bola de nieve pequeñita van creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose grandes ¿qué es mejor? que ese día de descanso tú atiendas a tu hijo que empieza con un problema escuches a tu esposa que empieza con un problema escuches a tus padres que empiezan con un problema dialoguen platiquen convivan o esperar a que el problema se haya hecho ya tan grande que no necesites un día sino a lo mejor muchos días o muchas semanas porque el problema se hizo gravísimo y tú lo podías haber detenido a tiempo el descanso es importante a mí me llama mucho la atención cuando viajo a Israel y esto lo hago constantemente con los grupos de peregrinación que estando allá llega el día del descanso ya desde el viernes por la tarde y ves que los judíos no pueden caminar más de cierta distancia no pueden manejar su auto fíjate no pueden ni deben cocinar ese día tienen que haber preparado un día antes todo no pueden encender fuego incluso no pueden hacer determinadas cosas ¿por qué? porque la ley que ellos siguen muy firmemente dice necesitas descansar pero no solamente eso me llama la atención sino que tú ves a las familias que van caminando a la sinagoga o en el caso de Jerusalén al gran muro de las lamentaciones tomados de la mano platicando sin correr caminando a gusto abrazándose y cuando los ves que están comiendo porque algunos de ellos salen a comer algunos hoteles precisamente para no preparar nada y los hoteles son atendidos por musulmanes para ellos el día del descanso es el lunes y no el sábado los ves ahí gozando los alimentos nada de masticar a la carrera nada de comerse la sopa y luego luego el guisado no gozando platicando orando cantando ojalá esto sucediera en las familias de México pero lamentablemente muchas familias ya ni siquiera por necesidad sino por costumbre de ganar más dinero el domingo el papá y la mamá salen a trabajar los hijos se quedan medio descuidados y si esto hacen el domingo los demás días de la semana en qué momento se encuentran para platicar para resolver sus diferencias o problemas no hay oportunidad y si además de el día del Señor el domingo nosotros descansamos y como lo dicen nuestras historias que hemos escuchado hoy cada día durante la mañana quizás trabajas pero te dan un tiempo para comer cuando estás tomando este tiempo para comer descansa tranquilo tómatelo tranquilo no estés llamando por teléfono en ese momento para resolver problemas no descansa y si te permiten salir en algún pequeño momento en la mañana tomar un café o algún alimento pequeño también descansa de tal manera que esto será como guardar energías para enfrentar todos los problemas que nos presenta el día y al mismo tiempo evitar preocupaciones y recuerda que tú nunca estás solo porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino que Dios les bendiga y hasta el próximo programa que Dios no que Dios no